Luego de quererte No vine hasta mi piel Esta cosa de estar Buscándote Pero ha terminado Tu amor que era de miel Y no siento sentir Deseándote Al final Todo es incierto Si hasta ayer Creí que era eterno Nuestro amor Noches, luces, gente Risas, baile, fuego El pasado que viene a mí Trayéndote La alma que cae Sobre la cañada Cuántas más llevarás Mojándome 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 Al final Todo es incierto Si hasta ayer Si hasta ayer Creí que era eterno Nuestro amor Ya no lo creo Ya no lo creo Si llorar Si llorar Si llorar No logra un acuerdo No lo creo Ni cambiar Ni cambiar Ni cambiar Ni cambiar Las cosas No creo Al final Al final Todo es incierto No logra un acuerdo No es incierto No es un problema Si hasta ayer Si hasta ayer Creí que era eterno Creí que era eterno Creí que eterno Nuestro amor ¡Nuestro amor! No es un problema Ya no lo creo Ya no lo creo Ya no lo creo